En principio estuve varias semanas sin ir al taller. Bueno, después cuando empezó a flexibilizarse un poco el tema, volvimos al taller a empezar a trabajar dentro de lo que podíamos. Y a raíz de eso, para tratar de empezar a generar trabajo, dinero, se puede decir, yo ya hace dos años que daba cursos presenciales en el Instituto de Leonardo Hidalgo de San Justo. Y bueno, ahora decidimos, por idea de él, tratar de empezar a hacerlos online. Y bueno, hoy arrancamos ya con el primer grupo, que gracias a Dios se juntó bastante gente. Y está muy bueno por el hecho de que por ahí, haciéndolo presencial, solo podemos hacerlo con gente que está acá dentro de la capital, de la provincia de Buenos Aires. Y haciéndolo online, tenemos gente, alumnos, pilotos, mecánicos, que son del sur, del Chaco, de Entre Ríos, de un montón de lugares. Que por ahí en otro momento no podrían acercarse a hacer. Mucha gente que está ligada al karting de tierra, es la que quizás no tiene muchas posibilidades de hacer un curso de este tipo. Enseñamos todo lo que tiene que ver con puesta a punto, con funcionamiento de elementos, con soluciones en puesta en pista, bueno, tanto en asfalto como en tierra en este momento. Que tratar de ayornarse con esto y de empezar a generar material para poder pasarle a los alumnos, para que no se sientan defraudados, porque una cosa es darlo presencial, en el que uno puede explicarles, traerlos al taller, mostrarles. Y otra, muy muy distinta, es mandarlo por WhatsApp o por Zoom, darle charlas por Zoom. Es una salida muy buena y la verdad que vamos a tratar de seguir con esto para que cada vez se fortalezca más y cada vez poder llegar por ahí a más lugares de la Argentina o incluso de otras partes del mundo, porque nos ha llamado gente de otros países incluso para engancharse a hacer el curso. Así que hoy que arranqué con el curso, el teléfono explotó, no me dejó de estar quieto en todo el día, se me pasó rapidísimo el día, cosa que por ahí en otro momento se la pasaba mirando películas o programas o carreras viejas, o fotos, bueno, todas cosas que, claro, fotos de mundiales, de carreras afuera. Y bueno, ahora es como que entré de nuevo en la vorágine del trabajo, de otra manera, pero me siento útil, ocupado y está bueno, está bueno sentirse así en este momento, que uno tiene tanta incertidumbre con lo que va a pasar. Nosotros hemos tenido 2018 y 2019 dos años terribles de competición en los que tuvimos por ahí cuatro fines de semana libres en todo el año. Entonces se hacía muy difícil pensar en algo así. Ahora con el tiempo que a uno le sobra, con la cabeza fría, bueno, empieza a abrir un abanico de cosas en el que se da cuenta que sí, que sirve, que tiene llegada. Como dijiste vos, yo tengo ahora alumnos de Río Negro, del Chaco, bueno, de un montón de lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, pero que están a más de 500, 600 kilómetros, que de otra manera sería imposible que ellos pudieran venir a hacer el curso presencial. Con Santi venimos teniendo años fantásticos, la verdad que 2018, 2019, bueno, ya se perfilaba con un piloto que iba a ser así y aparte le pone muchas, muchas ganas a todo lo que hace, tanto él como Alejandro y toda la familia de él. Todas las carreras que tuvimos a correr al exterior fuimos protagonistas, tuvimos la suerte de salir tricampeones en 2018, de ganar campeonatos en 2019 también, ya de poder participar en dos mundiales Pro Tags, en los mundiales Yame y Rock, ganar campeonatos del año pasado, para marzo teníamos ganado dos campeonatos de invierno de Estados Unidos, la Winter y la Rock Cup, así que sí, la verdad que, bueno, con Santi es, vos sabés la relación que tenemos con él, es como un hijo para mí, así que, tenemos una relación bárbara, hace muchos años ya que lo tengo como piloto, y sí, apostó fuerte a todo lo que es el karting, al entrenamiento, a las pruebas, y bueno, gracias a Dios los resultados se dieron, podrían haberse nodado, pero bueno, gracias a Dios se dieron. Si bien corremos los fines de semana, yo tengo, gracias a Dios, muchos pilotos profesionales que entrenan conmigo, yo tengo los karting de ellos en el taller, bueno, vos sabés, en el caso de Leo Pernia, de Julián Santero, de Benvenuti, de Ventricelli, bueno, Peluso, un montón de pilotos que corren durante los fines de semana, y durante la semana entrenan en karting. En el año 2004, lo conozco yo a Leo Pernia, por intermedio de Bruno Marioni, un ex jugador de fútbol que también corrió en alto, bueno, Bruno me llamó un día, diciéndome que quería que los entrenen en karting, que ellos tenían karting, Leo no tenía karting en ese momento todavía, así que bueno, fui a buscar los karting a la casa donde tenía Bruno y Daniel Cosenza, otro piloto que creo que está corriendo en la Punto Abarth, si no me equivoco ahora, Dani. Bueno, ahí los conocí a ellos, empezamos a entrenar, yo les llevaba un karting a Leo para que entrene, a raíz de ahí, después de varios años de trabajo, Leo me propuso, en una época media complicada, si no quería ir a trabajar, en ese momento él estaba en el JP con el turismo de carretera, así que bueno, fui a trabajar al JP con él, estamos hablando del año 2009, y bueno, ahí arranqué en una seguidilla de años trabajando con autos, en equipo oficial Chevrolet del TC2000, todavía no era el Super TC2000, y de ahí hice el TC2000, hice turismo carretera, después hasta el 2013, que lo dejé a Leo, hice todo el 2013 con Emanuel Moriartis, nunca dejé de tener mi taller, pero sí no hacía carreras, y en el 2013 volví a empezar a hacer carreras de nuevo, y bueno, y empezaron a venir pilotos, y bueno, y de ahí ya nos volvimos a ver hasta el día de hoy.